Amo a Jehová Porque es mi Dios Cuando clamo a Él Escucha mi voz En la noche cruel Me brindo su luz Y en el día del mar Me transportará Hacia Él Por el cielo azul Volaré hacia Él Por el cielo azul Música Quien como mi Dios Que en Cristo Jesús Me mostró su amor Y me dio el perdón Me das un poder Me llena de paz Y en alas del bien Me transportará Me transportará Hacia Él Gozaré su amor Allá en su mansión Gozaré su amor Gozaré su amor Gozaré su amor Gozaré su amor